La vida tiene tu nombre Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo, iluminan tu vereda Y cada herida la llena, con el amor más profundo Pero si la noche es larga, y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía, que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma Un pasito más, que si se puede Uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más